Hola a todos nuestros amigos de Fisioterapia en Movimiento, hoy les quiero dar una importante noticia. Primero me voy a presentar, soy Óscar Yepes, fisioterapeuta, experto en fisioterapia neurológica, máster en neurociencias y doctor en ciencias biomédicas. La noticia que les quiero dar es el lanzamiento de los cursos online a través de la plataforma virtual de Fisioterapia en Movimiento. Específicamente el día de hoy les voy a hablar de este curso que se denomina Estrategias de Intervención en el Paciente Neurologico Adulto. Vamos a abordar cuatro módulos, en el primer módulo hablaremos de las bases conceptuales relacionadas con el tratamiento del paciente neurológico adulto, hablaremos de control motor, control postural, aprendizaje motor. En el módulo número dos hablaremos un poco de cómo las cadenas mediofaciales nos pueden favorecer y beneficiar los procesos de valoración. En el módulo tres, que digamos es el módulo más amplio, porque vamos a hablar un poco de las estrategias, de los ejercicios específicos que podemos nosotros realizar con este tipo de pacientes. Y para finalizar, en el primer módulo cuatro, vamos a hablar del vendaje nubomuscular. Cómo las diferentes técnicas de vendaje nos pueden ayudar un poco a que estas actividades que hemos realizado con el paciente se conserven o se mantengan un poco mejor. Así que tenemos una serie de beneficios, unas ventajas muy importantes, que ustedes las van a ver a través de la página de Fisioterapia de Movimiento. Así que nada, yo los invito a que deslicen hacia arriba para que accedan a todo este tipo de información, incluso a algunos descuentos muy importantes. Un saludo para todos y espero verlos pronto. ¡Gracias!